¿Qué tal hermanos y hermanas? Como siempre es un placer y un honor llevar ante ustedes las noticias más relevantes del mundo de la fe católica. Este es su noticiero, las 5 del hoy. Yo soy su amigo Eloy Saavedra y comenzamos con la información. Con el ayuno, la oración y la caridad, la cuaresma viene a despabilarnos del entumecimiento y la inercia, dice el Papa Francisco. El pasado miércoles de ceniza, el Papa Francisco presidió la liturgia de la estación cuaresmal a la que se siguió la procesión penitencial hacia la cercana basílica de Santa Sabina, donde el pontífice celebró la Santa Misa con la bendición e imposición de las cenizas. De ahí el pontífice afirmó que el ayuno comporta la elección de una vida sobria, que no derrocha, que no descarta. Por último, el Papa Francisco habló de la limosna e indicó que la gratitud se da a alguien de quien no se espera recibir algo a cambio. Siguiendo con la información, el Papa Francisco resaltó que ninguna institución en el mundo ha hecho tanto ante el drama de los abusos sexuales contra menores y, sin embargo, es la única que es atacada. Así lo indicó el Santo Padre en una entrevista publicada por los diarios de La Nación, de Argentina y Corriere della Sera, de Italia, en la que el pontífice habló de diversos asuntos de importancia como la familia, la regulación natural de la natalidad, los pobres, la globalización, entre otros. Indicando que los escándalos que perturbaron la vida de la Iglesia ya quedaron afortunadamente atrás. En otras noticias, nunca compartí la ideología marxista porque es falsa, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco fue acusado por algunos, sobre todo en Estados Unidos, de ser marxista. Luego de publicar su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, a finales del año pasado. Al respecto, el Santo Padre precisa que nunca compartió esa ideología porque es falsa. En una entrevista publicada hoy por los diarios de La Nación y Corriere della Sera, el Santo Padre afirmó que no le molestó para nada que lo hayan calificado de marxista, luego de la publicación de su exhortación, en la que presenta lo que podría ser un plan general de nueva evangelización. Y en información agustiniana, la orden se solidariza con la difícil situación que viven los frailes en Venezuela e invita a la oración. Venezuela vive un momento crítico. La situación que está atravesando el país es lamentable como consecuencia de los constantes incidentes violentos que están ocasionando muerte, destrucción y una mayor pobreza. Los agustinos recoletos han querido mostrar su solidaridad con los frailes que se juegan la vida en su misión pastoral cada día e invitan a la oración. Y finalizando con la información, el Papa Francisco dijo, los sacerdotes escépticos no ayudan a la iglesia que está en tiempo de misericordia. El Papa Francisco sostuvo un encuentro en el aula Pablo VI con los sacerdotes de Roma. El tema central fue la misericordia y ha señalado que los sacerdotes deben poder conmoverse ya que los sacerdotes escépticos no ayudan a la iglesia. En el sacramento de la reconciliación explicó el Santo Padre que la misericordia significa ni manga ancha ni mano dura. Y finalizó con la frase, seremos juzgados por cómo habremos sabido acercarnos al prójimo. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerda escribirnos en nuestro correo electrónico lascinconoticias.com Yo soy Eloy Saavedra, esto fueron las 5 de hoy. Los espero en nuestra próxima emisión.